En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Bienvenidos al sorteo 66-57, estamos en Cafeterito Noche, para hoy lunes 25 de septiembre nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda. Ya funcionan las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos de apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos que entregamos, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y este es el resultado, atentos al ganador, número 1, 5, 1, 2, el resultado se los verifico, ganador el número 15, 12, 15, 12 es el resultado, delegado eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo hoy para todos los apostadores en San José, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.